Buenos días para ti, para todos hoy, buenos días para todos hoy. El sol en el cielo está, todos nos despertamos ya. El gato con pájaros sueña, anoche durmió muy bien. Dandón en la cama ríe, mamá correrá a las cortinas. Un día encantador les espera, a Dandón y al pájaro también. Buenos días para ti, para todos hoy, buenos días para todos hoy. Dandón está tomando un paño, Dandón sus dientes se pilla. Mamá peina su cabello y papá afeitándose está. La tetera caliente está, la familia toma el desayuno. A Dandón le gusta su leche y papá las tostadas prepara. Buenos días para ti, para todos hoy, buenos días para todos hoy. Todos los días en la mañana, Dandón se viste y lava las manos. Se pone su gorro azul y en la arena él sale a jugar. Buenos días para ti, para todos hoy, buenos días para todos hoy. Buenos días para todos hoy. Buenos días para ti, buenos días.